Bueno, muchas gracias a todos, en particular a los culpables de este acto, a Sergio que me ha presentado, a Laura Rodríguez, a Aitor, a Zola, a Óscar Quejido, a los profesores del seminario Nietzsche, me encanta estar en un seminario que tenga que ver con Nietzsche, a Fernando decía y a Mariano Rodríguez, y bueno, intentaré, con la experiencia que pude tener, que uno nunca sabe, desgrosar un campo muy vasto y lleno de zazas, y lleno además de conexiones extremadamente problemáticas. Uno nunca sabe si son peor las conexiones que las desconexiones. Repasando los textos de Ticón con los que ya llevo años en compañía, compañía a veces un poco sombría, compañía a veces que dificulta un poco la vida, pues me he vuelto a sorprender de las múltiples implicaciones de Nietzsche en Ticón y viceversa, y voy a intentar aclararlas hoy. Pero no estaría de más que el profesor, aunque lo veo en calidad de profesor, se ponga las pilas y que por favor nos pongamos las pilas todos porque sin la discusión posterior a mi interpretación, por didáctica que sea, poco vamos a ordenar en la impresión. Entonces, como decía Sergio, voy a hablar por entre 45 minutos ahora en esta primera parte de una serie de cuestiones filosófico-políticas en torno a Ticón y Nietzsche, y en la segunda parte, quizás un poco más breve, una serie de cuestiones político-filosóficas, pero bueno, las dos sesiones son hermanas, aunque esta primera más introductoria. Bueno, llevo años, os decía, con Ticón y He quedas con Nietzsche, no creo que sea esto suficiente para tener la garantía de que consiga arrojar mucha luz sobre Ticón y sobre aspectos de Nietzsche que son tan viejos como insólitos, o no frecuentados o no comprendidos. Leyendo cualquier texto de Ticón llama a ya primera vista la atención la excelente literatura que es, aunque fuese una literatura de ciencia ficción y aunque hiciéramos abstracción de toda la carga de furia política que tienen los textos de Ticón con tonos distintos desde teoría de Blum hasta la resurrección que viene, Ticón, comité invisible. Tuve la tentación, por cierto, en parte por amenizar la sesión, en parte también por curiosidad propia y ajena de indagar en los promedores privados, digamos, de este medio anónimo, pero primero es un verano escabroso, tan escabroso como empezar a investigar realmente cuál fue la relación de Mars con su criada, etcétera. Y segundo, sería una investigación, un discursito bastante ofensivo y contrario al carácter profundamente anómago y anónimo que tienen estos jóvenes militantes. Por lo tanto, renuncié a saber más de lo poco que sé. Saldrán algunas pildoritas de lo que sé de las personas, de los seres humanos que están detrás de este curiosísimo colectivo anónimo, pero pocas cosas. Si me tiráis de la lengua no para alguna más, pero ya digo, realmente no sé mucho. Os decía que llama la atención esta potencia de una escritura verdaderamente muy tersa, muy intensa. Yo creo que desde mil mesetas no he leído, o algo así, por poner un hito, no he leído una literatura política tan potente, tan sorprendente, incluyendo afirmaciones taxativas que no tienen en ese texto con el cual aparecen antecedentes ni tienen posibles consecuencias. Ya me diréis que se puede hacer con, de repente, una frase que dice la próxima revolución será musical. Pero, ¿no es el proceso? ¿Te quedas un poco fascinado? Suficientemente fascinado como para que el dolor de que no tenga consecuencias más sencillas. Pero la literatura de Dios es así y ya explicaré después por qué esta forma de ser, que con cierta frecuencia se ahorra el discurso largo y con cierta frecuencia, más bien, pone el acento, tiene fogonazos que difícilmente tienen continuidad, ¿cómo eso tiene que ver con la propia concepción del tiempo que Dios tiene? Profundamente discontinua y profundamente nichiana. Entonces, creo que hay en los textos de Ticún, por ejemplo, en teoría de Blum, que quizás es el texto más conocido, hay una curiosa alianza, un curioso matrimonio contra natura, no siempre feliz, entre una furia política persistente, que yo juraría que levantó las alarmas y las esperanzas en diversos sectores de la territorialidad europea, ministeriales y civiles, desde el 99 para acá, que aparecieron en París, creo, una curiosa alianza reciente, una furia política persistente y una casi me debería llamar beatitud filosófica, piedad filosófica, a la hora de pensar el mundo contemporáneo, la condición humana, el sufrimiento del ser humano, etc., que tampoco es normal. Hasta incluso en el texto más furioso de ellos, quizás, todos son furiosos, todos son santos, de alguna manera, en el texto más furioso quizás que es teoría de la jovencita, que casualmente la librería de aquí no lo ha podido conseguir, no me explico por qué, hasta incluso en esa teoría de la jovencita, ahí, que es un texto cruel, correr con todos nosotros, la jovencita, somos todos nosotros en una mutación un poco patética de la existencia humana, en ese texto que en conjunto es cruel, hay incluso fogonazos de una extraña piedad hacia lo más pulverizado de la condición humana. Por ejemplo, como cuando dicen que en todo Bloom, en toda jovencita, en cierto modo, esta pasión un poco frenética por la diversión hunde sus raíces en la angustia. En esta frase y en muchas otras, hasta en ese texto hay, ya digo, una extraña piedad por la, digamos, el limón en el cual me caí. Y después hay, en todos los textos de Tikkun, qué es lo más militante de Tikkun, qué es lo más sorprendente de Tikkun, qué es lo más subversivo, me parece, lo posiblemente lo más perdurable, pues una percepción anómala que en cierto modo solo tienen los extraterrestres. Quiero decir, estos tipos, que no sé de dónde vienen, me gustaría conocer a su madre y a su padre, pues tienen la virtud bastante mutante de entrar en situaciones harto o estereotipadas y hacer una foto insólita de la transformación, la metamorfosis que está en curso en esa escena a primera vista normal, sin más plana, sin rugosidades ni grietas en las cuales investigar. Una percepción, creo que es su primer registro político y quizás el último, una percepción libre de la coerción infinita a la cual estamos todos sometidos. Una percepción extrañamente libre de, por ejemplo, de la lógica de la separación. Separación-conciencia-mundo, separación-individuo-comunidad, separación-yo-el-resto, separación-saber-poder, etcétera, etcétera, etcétera. Ponéis en esa caberá de separaciones todas las parejas que os podéis imaginar. El milagro, diría yo, es una aparición humana, bueno, entre humana e inhumana, que consigue percibir fuera de esta cárcel inmensa e interactiva en la cual todos estamos metidos. Diría que estos chicos, ya no de los chicos, estos señores y señoras, o señoras y señores, que deben estar en torno a los 30, 40, 30, 50 años, no sé, tienen cuatro rasgos, cuatro rasgos iniciales que los que dejan el calificativo de intelectuales parisinos en poco más que un insulto. Primero, ¿qué tipo de intelectuales son los que, A, mantienen en sus textos una constante vinculación con la práctica? Y con la práctica totalmente ajena a lo que es la tradición intelectual, carpintería, agricultura, electricidad. De las pocas veces que oí hablar de ellos, pongámosle de ellos como ocho comillas, me dicen, cuando entran en tu casa son como un bosque, todo comienza a funcionar de otra manera, hasta las luces. No sé si las estropean o las arreglas. Pero, en fin, hay una especie de metamorfosis también del sistema eléctrico de una vinculación. Bueno, una vinculación, como la práctica os decía, bastante extraña. Esto tiene que ver con una complicidad con la metamorfosis de las situaciones, que evidentemente con los motivos obvios no se realiza sólo de manera intelectual, no sólo de manera teórica. Esto tiene que ver con, volveré sobre esto, con la pasión que ellos tienen medio bíblica por un absoluto local. Una universalidad, un universalismo que sólo se cumple, sólo se realiza, sólo parpadea, sólo aparece en la intensidad de lo local, y no en las generalidades universales que, en general, aparecen por fuera, en pantallas, en grandes títulos, etc. Esto tiene que ver con una cosa que volverá después, la certeza de que no hay allendes a los cuales podamos huir, la certeza de que no hay paraísos, que no sean turísticos, o sea, que no sean interiores, a los cuales podamos escapar. Y, por lo tanto, que todo se juega aquí y ahora, y, por lo tanto, que hay esta vinculación de ellos con un pensamiento que es praxis en sí mismo, que incluye, ya digo, la presiontería, la agricultura, etc. Después, segundo rasgo de este extraño colectivo, una comunidad anónima, una comunidad en sentido más primario de la expresión, una comunidad de cara a cara, que, en cierto modo, excluye los nombres propios. ¿Por qué? Porque en el cara a cara se produce un trasvasi continuo, una continua transferencia de los saberes, de los poderes, que están por debajo de la identidad más o menos tonta de cada uno. Yo soy Ignacio Castro, profesor, como decía Sergio, tengo además un número de cada identidad, pero además de ser profesor, padre, hijo, enemigo y amigo, pues tengo registros en mí que de vez en cuando surgen, a pesar de mi estupidez, y permiten conexiones insólitas. Hasta incluso me oigo decir cosas que no sabía que sabían. Y, de alguna manera, ellos han conseguido poner en práctica un tipo de comunidad que facilita esto, que facilita una relación de las existencias por debajo de la costa de la identidad. De tal manera que esta riqueza textual de la cual hablaba, una de las mejores literaturas políticas y literaturas de ciencia ficción que he conocido mucho tiempo, pues posiblemente en parte es el beneficio de una elaboración a muchas manos y a muchas voces. Voces y manos que, a su vez, mutuamente se transforman unas a otras. No es simplemente una alianza externa, sino que cada voz modula su tono en función del eco de la voz anterior o lo siguiente. Después, tercera característica, la potencia de infiltración. Fijaros que juraría que esta gente no usa móviles. ¿Por qué? Porque, un poco como la monada de la Iblis, pueden prescindir de las conexiones externas, dado que logran una infiltración en la cual todo acaece aquí, todo acaece dentro. En algún momento dicen, estos terroristas verbales dicen, que como no hay ningún allende al cual huir, solo podemos desaltar al interior de las situaciones. Ingresar en el interior clandestino de las situaciones, de cualquiera aquí y ahora. Lo cual permite que, ya digo, se pueda extraer una foto anómala de cada situación estereotipada. La estrategia de ellos no es la confrontación, por más que a veces sean terriblemente violentos en el tono como el cual califican esto o lo otro, sino la infiltración. Y una pasión de ellos es, para redoblar su eficacia política y filosófica, es el camuflaje. Un poco como decía Kierkegaard del caballero de la fe. El caballero de la fe de Kierkegaard, que es en cierto modo el equivalente cristiano al superhombre de Nietzsche, es definido por Kierkegaard en Temor y Temblor como alguien que, por su relación absoluta con la paradoja de vivir, debe parecerse a un dominguero cualquiera. Y esto es muy idéntico. Parecen imbéciles. Y en cierto modo lo son. En el mejor sentido de la palabra idiota. Alguien que, como está al borde de la tribu, tiene percepciones extratribales. Y después, finalmente, pero bueno, ya sabía un poco antes, ¿militancia en qué? Una militancia anómala, una militancia comunitaria, pues primeramente en otra percepción, en otra relación con la inmediatez. El peso de Nietzsche en Ticún, lo comentaba antes, es complicado. Primero, Nietzsche pertenece en parte por los equívocos que rodean a este personaje tan complicado de nuestra cultura, pertenece a una constelación problemática para el mundo progresista e ilustrado en el cual estamos, pues quizás tanto como Martin Heidegger o como Junger o como Stirner o como Spengler. En todo caso, la percepción que ellos tienen de Nietzsche está filtrada por el peso de Hegel, de Marx, quizás sobre todo de Martin Heidegger, de Michel Foucault, de Deleuze. Y sin embargo, yo creo que si la atmósfera de Nietzsche, no tanto el programa Nietzscheano, sino sobre todo la posibilidad Nietzscheana, la posibilidad de acabar con el mundo de las apariciones, de acabar en un momento clave de nuestras decisiones y de nuestra experiencia con la lógica de las apariciones, sin esta posibilidad Nietzscheana, el terreno de Ticún sería imposible, imposible, incomprensible, no habría alcanzado tampoco la relativa notoriedad que tiene. Por ejemplo, este programa de una metafísica crítica por parte de Ticún, una metafísica crítica que logre revertir el orden de las separaciones, conciencia, mundo, yo, los demás, etc., para penetrar en el orden que nos controla, que nos rodea. Ahí ya lo sabéis, un personaje clave en la aparición de Ticún, un personaje que enseguida tomó las riendas de la defensa de Julian Coupé y compañía cuando hubo el escándalo entonces, hace tres años, que es Giorgio Agamben. Y Giorgio Agamben, pues es un Nietzscheano sui generis que tiene posiblemente una relación con la teología que Nietzsche jamás tendría, aunque sea una teología harto-sombría, harto-negativa, a veces harto-mutante y complicada. Y en todo caso, en todo caso, yo creo que se puede decir que la relación de Ticún con Agamben, la relación de Ticún comité invisible con las vanguardias de comienzo del siglo, literarias, políticas, hablan bien y con pasión de Junger, hablan bien y con pasión de Balser, de Kafka, etc., les permite una relación con lo mesiánico, ahora explico brevemente qué podría ser esto, que quizás sus dos maestros, Foucault y Deleuze, tendrían mucho más dificilmente, lo mesiánico. La relación con una crisis del tiempo en la cual aparece otro tiempo. ¿De acuerdo? Imaginaros que se produce en esta sesión, en principio universitaria, en principio biofacultativa, en principio, digamos, normal, etc., pues el evento de un encuentro, el evento de una palabra que deja un rastro de ecos, el evento de una palabra que, quien sea de vosotros, que, una frase, que cambia los sistemas neuronales, la fibrilación de los segundos en un momento, cuando está apareciendo un tiempo dentro del tiempo, esto que impide contar el tiempo. Una temporalidad interior a la historia. Una temporalidad que sobrevive de la crisis de la cronología. Creo que ellos tienen una relación harto problemática para nuestro mundo ilustrado, como este registro de la experiencia, una relación más fuerte que la de Foucault y Deleuze, aunque está presente en los dos, particularmente en Deleuze. Fijaros en tres ideas que tienen que ver con lo que está detrás de esa expresión forma de vida. Forma de vida que ahora voy a ella, que creo que viene, juraría que antes de Benjamin, también del propio Wittgenstein. Bueno, primero, si yo digo que es posible, de alguna manera, aunque sea patológica, una relación con un tiempo que está dentro del tiempo, con un tiempo que interrumpe la marcha aseguradora de la cronología, estoy también diciendo que es posible, estaría antes de la cuestión, una relación con él, con la existencia que está debajo de toda identidad. Yo, Ignacio Castro, como fulanito de tal, profesor, hijo de tal y de cual, soy un elemento de la cronología, pero también, bajo mi nombre propio, alienta lo impropio, que está en mí, que es quizás lo más esencial en mí, y me permite ser otros, sin los cuales, en cierto modo, hasta incluso mi vida civil sería muy aburrida. Esos otros que sacas, en general, de manera más o menos lúdica el fin de semana, o momentos de ocio, pero otros que también pueden interrumpir la jornada laboral de las once de la mañana. Entonces, sin esta relación con el cómo o no, es decir, con las posibilidades que están debajo de mis continuos como sí, sin una relación con las posibilidades tapadas por la costra de mi identificación, de mi reconocimiento, de mi autorreconocimiento, sin este registro bastante anómalo de lo político y de lo filosófico, toda la literatura y la carga virulenta de Tikkun no tendría sentido. Fijaros en las frases repartidas por ahí. Creo que alguna de ellas está en el corto que después nos pondrá ahí todo. El comunismo, dicen ellos, creo que en este corto, y la guerra apenas ha comenzado, no hay transición al comunismo, el comunismo es la categoría de la transición, es decir, la transición que consigamos que ocurra aquí. La transición, la mutación, la metamorfosis, que nos permite ser otros por un instante. Otra frase que tiene que ver con esta metamorfosis, que está en el borde, pienso yo, de nuestras prohibiciones, el programa de ellos se podría definir así, preservar, buscar, lograr, para cada ser y para cada situación, su disposición para el milagro. ¿Cuántos militantes de nuestro mundo militante hablarían de milagro? Sin vergüenza, sin sentir un pudor absolutamente autorrepresor. Es una palabra que, por ejemplo, emplea Deleuze en un momento determinado de diferencia y repetición, pero es una palabra escasísima en nuestra literatura, nuestra literatura laica, subversiva, pretendidamente crítica, etc. Deleuze, por ejemplo, dice, cuando habla de la singularidad, es una palabra muy cara a Tikkun, dice que este tirante está más cerca del milagro que de la ley, pero es una palabra, es una idea muy poco frecuente, como podéis imaginar. Y después otra idea, creo que también aparece en este corto de diez, doce minutos, la tarea del brujo, del brujo que debemos ser bajo nuestra costa identitaria, es lograr el más allá aquí. Bueno, esas tres ideas, milagro, el más allá aquí, un comunismo que es la transición de este socialismo en el cual siempre estamos, de esta socialidad opresiva en el cual siempre estamos, es algo que está detrás de la expresión forma de vida. Forma de vida, que es una expresión, en cierto modo, muy empática con la lógica Nietzscheana, pues quiere decir algo así como conseguir que advenga la forma, esta brutalidad de la masa directa de vivir. Conseguir que advenga la palabra, a la forma, al concepto, esta masa bruta de vivir en la cual estamos, y casi nunca tomó la palabra. Por lo tanto, la forma de vida, no creo yo que sea una expresión muy lejana a la expresión, por ejemplo, sentido de la tierra, donde Nietzsche ponía el horizonte de un hombre y una mujer que consigan ser IVA a fuerza de bajar, ser supra a fuerza de bajar, y por lo tanto, tener un poco la potencia del niño, el juego del niño, el fluido del niño. Un ser humano que es capaz de jugar con lo más terrible, darle juego a lo más terrible. Bien, en todo caso, os decía, una escritura, la de Tikkun, evidentemente espesa, aunque el otro día, con razón, Óscar se quejaba de la dificultad de la teoría de Bloom, un hilo tan hechizante como cercano a veces al incomprensible, y no exactamente porque citen bien y con frecuencia autores que deberíamos haber frecuentado, ya no hemos hecho los deberes, sino porque hay frases sin nombre propio que bordean lo esotérico para nosotros. Este espesor, este espesor que, en cierto modo, beben las fondes del sentido, lo cual les ahorra con frecuencia citar continuamente, porque, en cierto modo, beben allí donde ha bebido Nietzsche, en cierto modo, beben allí donde ha bebido Valser, Kafka, y ejemplares posiblemente más innombrables que ellos. Este espesor que permite estos fogonazos taxativos, la próxima revolución será musical o no será, pues hacen que la escritura de Ticún, en cierto modo, se acople muy bien a este ritmo descontinuo de nuestras vidas, porque, un poco a la manera quizás más oriental que occidental, la escritura de Ticún funciona muy bien con fogonazos cuyo efecto es incalculable, condensaciones del tiempo cuyo efecto es incalculable, que difícilmente da un verna a unos planes, que puedan tener pasos medidos. Por eso, creo que la literatura de Ticún comite invisible, mucho antes del libro o la insurrección que viene, ya debe de mandar sospechas en alguna inteligencia de la administración francesa, a veces, de vez en cuando, en unos estados de gente inteligente, ocurre con más frecuencia a lo mejor en Francia que en España, pero bueno, puede ocurrir en todas partes, lo digo porque debido despertar alarmas ya en una república habituada como Francia, todo tipo de propuestas alternativas y extrañas y anómalas, porque verdaderamente la percepción, la interpretación que estos militantes anónimos lanzan sobre nuestro mundo cotidiano, sobre nuestra normalidad carificada como catastrófica en sí misma, en su misma textura normal, esta percepción es tan violenta como las peores de sus propuestas para la acción, por ejemplo, que están al final de la insurrección que viene. Creo que ya hay frases en la comisión de la teoría de Blum, aparentemente cuadros que podría firmar Hopper de nuestra normalidad, que son tremendamente preocupantes, tanto para quien quiera subvertir el orden reinante, como para quien quiera preservar el orden reinante. Hay una palabra extraña por ahí, ayer así con un poco de prisas miré en internet y no tiene demasiadas filiaciones, que es la palabra inseparación, que ellos amplian de vez en cuando. La inseparación tiene por lo menos varios registros jurídicos, bueno, no puedo meterme en eso ahora, tampoco podría, pero en cierto modo el registro de Ticún Comité Invisible es el registro de la inseparación. Intentar pensar lo que hay de extraterrestre no sensible, de supersensible en lo sensible, de sobrenatural en lo sensible, intentar pensar qué hay de no humano en lo humano, intentar vivir, pensar, difundir lo que hay de conciencia en el mundo, de poder en todo saber, intentar fundir el trabajo con la existencia. Por eso, un poco ellos, haciendo un chiste malo, se les podría calificar aquel delicioso pasaje de Vallinclán, no sé si lo recordáis. Está, por lo visto, don Ramón tumbado en su hamaca, en su casita de Villanova, de Aronxa, pasa a un vecino y dice, lo ve a don Ramón tumbado, ¿qué, don Ramón, descansando? No, no, trabajando. Al cabo de dos horas vuelve, ve a don Ramón limpiando el jardín, ¿qué, don Ramón, trabajando? No, no, descansando. Un poco esta simbiosis, simbiosis en la cual el trabajo es un placer, en la cual todo placer es un trabajo, es el terreno de ellos, ¿de acuerdo? El terreno de la disiparción. Y sobre todo, en una cuestión clave, que también debería levantar las armas de toda la gente decente, que es intentar pensar en contra de lo que ellos llaman la estética de la libertad, es decir, una libertad que siempre entendemos como la libertad del directivo, la libertad que se opone a la necesidad, la libertad que se opone a la fatalidad en la cual he nacido, libertad como elegir aquella que me va a librar de esto, que me va a permitir ya no ser exactamente solo hijo de mi madre, me va a permitir ya no haber sido únicamente nacido en Santiago de Compostela, la libertad de la huida, del escape, la libertad de la velocidad de escape, que es nuestra lógica de la libertad, incluso poder operarme, cambiar de sexo, en otro aspecto, modularme el tomo de voz, dentro de poco seremos máquinas deliciosas según se nos promete. Esta estética de la libertad no tiene nada que ver con lo que ellos defienden hasta el final. El primer círculo de la insurrección que viene, Ayamuotayam, es un delicioso alegato contra esta lógica, esta estética de la libertad. ¿Por qué? Porque muchas ganas a leche dicen no, la libertad no consiste en, en primer lugar, de la libertad del desarraigo, no consiste en desgajarme de todo aquello que me atraviesa, los flujos que me han atravesado de leche materna, los ecos que me han atravesado en mi infancia, las estupideces, las humillaciones que he sufrido toda mi vida, no, es intentar escuchar esas humillaciones, es intentar atravesar, perforar, dialogar, conceder un espacio de forma, esa forma sombría en la cual he nacido, y sin la cual no sería lo que soy. La libertad como una especie de usar, una especie de uso libre de la fatalidad. Delirio que no está, por supuesto, no está lejos de leche, nada de leche sería posible sin esto, sin esto que está en el borde de nuestra, de nuestra lógica, ilustrada y elevada, hipatónica, pero, incluso hasta un señor, tampoco, en cierto modo, un diálogo nietziano como Ortega lo suelta a caer, lo deja caer en algún momento. Dice Ortega, la libertad no es tanto escapar de la fatalidad como un juego con la fatalidad, un diálogo con la fatalidad, una modulación, polarización, es la palabra que nos gusta en crear ahí, es un artículo, polarizar la fatalidad para que no sea fatal. Esto, como que el delirio tiene también el sabidismo muy freudiano, aparte de nietziano, conseguir un diálogo con lo mortal para que no sea letal, para que se pueda respirar ahí. Después, anónimos, ¿por qué? Porque un poco a la manera de Balser no hablan, son hablados, no hablan de sí mismos. Yo, dime conmigo, Ignacio Castro, os tengo que decir qué, enseñarle a los que no salen, no, dejarme hablar, dejar que lo que está bajo mi stupidez inevitable de conocimiento identitario, algo hable a través de mí. Un poco, el otro día, hablando con un personaje que no conoce y que yo tampoco conozco, pero que vive en Madrid, hablando de Balser, decíamos, claro, en él, él es genial, como pobre hombre, ignorado por todos, el hombre más solo del mundo, posiblemente muy feo, además, y poco querido, y poco creyente de los que le podrían quedar, etcétera. Y sin embargo, le encargan un trabajo escolar, digamos, vaya usted por la tarde al campo, mira las vacas y llegan a una graduación y es genial. ¿Por qué? Porque entre vacas en el campo, en las afueras de su ciudad, consigue que algo abra a través de él. Creo que este es el dispositivo no puesto, no puesto que tienen, por razones misteriosas, este colectivo anónimo, tiene mucho que ver con el acontecimiento, lo que ocurre, sin ser llamado, a pesar de todas las trabas que le ponemos a ello, tiene mucho que ver con esta expresión misteriosa de Deleuze, individuación sin sujeto, una individuación, una singularidad que acaece poniendo en suspenso el sujeto, más o menos patético que somos siempre, con el narcisismo, etcétera. Tiene mucho que ver, por supuesto, con el acontecimiento del encuentro, encontrarme, por fin, con lo que está por debajo de mí mismo. Tiene mucho que ver con una comunidad contingente que solo ocurre a golpe de encuentro. Ellos dicen de la comunidad un poco lo que Lacan dice de la mujer. Las mujeres, por su relación antológica y privilegiada como el ser, dice Lacan, solo existen una a una. Esto lo dice como un elogio, aunque las feministas en su momento creo que no lo entendieron así. Y de manera padecida llegó un indiciado parecido de la comunidad. La comunidad no existe, hay una comunidad, conseguimos aquí una comunidad, se logra allí una comunidad porque el ascensor se para y de repente 15 personas nos encontramos dialogando hora y cuarto en un espacio con poca luz de manera encantadora, o el tren se para o se va a la luz en no sé dónde o falta de cerveza o sobre de cerveza, lo que sea. Algún tipo de accidente aparentemente niño que produce una quiebra del orden de conexiones que nos sujetan. Una comunidad, por lo tanto la lógica de Ticún y la expresión esta tan sencilla como misteriosa forma de vida incluyen una apuesta continua por lo minoritario que no cabe en ninguna minoría cristalizada, por lo minoritario lo minoritario que exige que cada minoría tenga que violentarse a sí misma incluso para conectar con eso. no es suficiente ser mujer, ser mujer negra, ser mujer negra y lesbiana, etcétera, 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 los ejemplos que podáis poner de las minorías más o menos reconocidas, no, cada minoría debe producir una especie de metamorfosis dentro de sí misma, dejar que ocurra una metamorfosis para conectar con un minoritario que no tiene identificación posible. Fijaros, esto, esta paralógica, esta lógica difusa, esta lógica ilógica de Tikún como tan invisible que les obliga perpetuamente a devenir, que les obliga a un nomadismo perpetuo en cada página de cada libro, no sabes lo que va a venir después, los libros de Tikún son tan programáticos como inesperados, tiene que haber como una vieja idea que ando por ahí, que por ejemplo de les trata en algunas islas y en algún sitio más y que yo creo que no les disgustaría a ellos. ¿Qué es un nómada? se pregunta de les. Los nómadas son los que se aferran a una región central, a una región central que no cabe en ningún sitio, por eso están empujados a caminar siempre. Los nómadas paradójicamente, por lo tanto, tienen una relación privilegiada con la sede, con la sede, con el estar, con la presencia, con, digamos, lo estático de la presencia, porque está en todas partes. Creo que esto tiene mucho que ver con lo mejor y con lo peor de Tikún. Esto y esta relación con esta relación con lo minoritario que no cabe en una minoría hace que su comunismo sea muy problemático. En algún momento, iremos a esto en otras sesiones, enfrentan el comunismo a la revolución, el comunismo incluso de Marx a la idea programática de la revolución de Marx. Esto me recuerda a mí una maravillosa distinción que Stirner hace entre revolta o insurrección y revolución. La revolución como triunfo programático de la insurrección siempre está un paso de traicionar la insurrección de la que viene. La minoría como triunfo cristalizado de lo minoritario nuevo que ha emergido siempre está un paso de traicionar eso minoritario. ¿Por qué? Porque la tarea política es de venir continuamente. Para no ser parte de las sociedades como policía, etcétera, de Villanfranciar. Esto les obliga a una especie de doble secesión del orden capitalista establecido y también de la alternativa oficial, incluyendo en esta alternativa oficial las minorías radicales. Ellos dicen que dentro de la... Primero, que no se trata de oponerse al capitalismo sino de infiltrarse dentro porque entienden el capitalismo más como una... más cercanos quizás a Weber que a Marx como una lógica cultural no sé como un sistema económico la economía sería parte de un sistema cultural de separación y por lo tanto ni lo que ellos llaman lo trágico soviético ni lo que ellos llaman lo cómico grupuscular es suficiente para jugarse. Dentro de cada registro cómico grupuscular en igual para que haya que estar habría que producir también una mutación para que lo minoritario que no es ni exactamente cómico ni exactamente grupuscular emerge por lo tanto ya digo estoy terminando no sé cómo vamos el tiempo bueno hablan de un comunismo un acto digamos un comunismo un acto igual que hay un infinito un acto igual que un infinito un acto podemos pensar en infinito de dos maneras el infinito que está entre esta sala y el último rincón de la última aldea de Ucrania vale infinito irrecorrible infinito imposible para nosotros el último rincón de la tierra pero podemos también pensar en un infinito en alto la foto de esta sala descompuesta por un satélite malvado y muchos mil trocitos para atiguar lo que sea hasta el código genético que está prendido en el jersé de no sé qué un infinito en alto pensad por ejemplo en los nenúfres de ese momento un infinito en alto una complejidad que se aprida en un puño este infinito en alto creo que la expresión no es de ellos luego están descartes que tiene que ver con esta emergencia de tiempo mesiánico un tiempo acumulado en un punto una temporalidad interior a la historia interior a la tecnología hace que el comunismo de Picón sea difícilmente trasplantable al resto de la izquierda radical en la cual pueden moverse hacen que ese comunismo sea un comunismo que pueda ser un ofensivo valor no reinante que pueda digamos funcionar sin tocar nada sin romper nada aunque esta versión no les gustaría a ellos tiene que ver como os decía con creo yo con este absoluto local que ocurre aquí ahora tiene que ver con el hecho de que ellos puedan prescindir de las conexiones no usar móviles etcétera sin embargo no puedan prescindir de las decisiones me imagino que ellos me imagino que ellos dirían que las decisiones han bajado porque las conexiones han subido y por eso la infiltración es una potencia política y filosófica que casi hemos partido bueno de cualquier manera a pesar de estas reservas con todo minoritario cristalizado Kiptikung como que mantiene una continua simpatía por las sectas de las cuales ha venido con frecuencia las mayorías a veces una mayoría solo es una secta que ha triunfado la mayoría de la mentalidad del norteamericano actual la opinión pública mundial es a lo mejor una secta de siete que ha triunfado en 127.000 millones sectas como los cátaros los esenios los liritas que compian mágicas en Inglaterra del siglo XVII XVIII los comunistas utópicos el comunismo la comunidad en la cual están tiene una buena relación con la magia esto es estupendo para nuestra mentalidad frustrada es decir con la comunicación entre lo interior y lo exterior aquello que en general dejamos para el raro de la tribu el mago el brujo que puede ser un personaje a costa de vivir fuera de la aldea bueno y finalizo con tres complicidades con Nietzsche para resumir un poco tres, cuatro, cinco minutos lo comento una la buena relación tiene esta gente con la violencia de vivir con la violencia de vivir de estar aquí con estar de ser por eso creen que es una desgracia fisiológica esta normalización esta neutralización de la cual hemos sido beneficiarios dos una continua apuesta como os decía por una temporalidad interior de la historia que solo puede aparecer en la crisis toda la cronología hay un personaje del siglo XX maravilloso como otro día hablaremos de él Simón Weil que habla de la superstición de la cronología creo que es una frase que les gustaría a ellos la superstición como cronología la cronología como el colmo de la superstición después tres como os decía en relación con Nietzsche también una percepción apocalíptica de la normalidad metropolitana no hace falta que ocurra nada no hace falta que se derrumbe el techo no hace falta que haya ninguna presión para que nuestra normalidad sea aberrante en sí misma veremos después en el corto que se llama y la vez apenas ha comenzado buenas imágenes del Bloom es decir de el monstruo que somos cuando estamos desapercibidos cuando no estamos actuando en la franja franja horaria laboral en la franja horaria universitaria etcétera sabéis de lo que estoy hablando el aspecto de la gente cuando no se siente observada en el metro en clase en la calle tienen una buena relación ellos creo que muy minchana con esta violencia que se ha cristalizado en normalidad en normalización o sea en nieve de acción pantallas planas bien tres planos bien tres planos en el programa plano también tres sanas esta planicia que ha inundado este maravilloso mundo contemporáneo y esto que significa en definitiva y esta ya termino bueno pues una buena relación con el Dios que sea realidad de Nietzsche una buena relación con una necesidad incalculable para el hombre imprevisible para el hombre que por profunda por potente tiene que aparecer con la faz de la contingencia de lo inesperado lo dejo aquí para que podamos continuar muchas gracias muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos Gracias.